Música Anoche soñé que un barco se muría en plena la avenida San Martín y uno podía arrojar al naufragio las cosas indeseables. Comencé tirando un matutino y después otro y otro y varias revistas diferentes, pero iguales. De este modo, desarruiné el negocio a varios cadáveres de la prensa y además salvé de la tristeza a mis compañeros periodistas. Agregué luego una docena de empresarios, que son una mezcla de gerente, obsecuente y patrón insaciable. Esos bichos me producen mucho asco. Más tarde sumé una pizca de fútbol junto con sus fanáticos, pero casi me caigo con ellos. A continuación, rescaté del hundimiento a los limpiavidrios, cuidacoches, cartoneros, malabaristas y mendigos que habían sido arrojados al torbellino, al parecer, por gente acomodada de la quinta sección. Gracias. 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 Gracias.